Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso Saliste corriendo a la calle, yo te estaba llamando La puta, que feo que fue, sin la margarita Las sirenas están sonando, y yo sin agua bendita La noche te rompe la copa, vendiendo ilusiones Dejándote retazos de sueños por los rincones Pero nena, tu risa es la magia de los rock and rolles Tatuada llevo la marca de tus aguijones Juraste todas tus heridas con agua podrida Le mentiste al diablo tres veces, vendiéndole flores Y te llevas delantas al ángel de los perdedores Escondiste todos tus recuerdos en una guarida Jurando que nunca dirías alguna mentira Pero vienes de esos callejones que funden alcoholes Donde solo campeonan los peores Donde solo campeonan los peores Juraste todas tus heridas con agua podrida Le mentiste al diablo tres veces, vendiéndole flores Y te llevas delante Y te llevas delantas al ángel de los perdedores Y te llevas delantas al ángel de los perdedores Amén.